una hora, hora y cuarto. Cuando ya estoy más relajado, por ejemplo, hoy me levanté temprano y estuve dos horas. Y voy a mi ritmo y hago cardio y hago pesas y voy jugando con los tiempos. Muy bien. Oscarito, como hace ejercicio, no tiene problema. Además, tiene que probar estas delicias que hacemos en Bolivia y en los pacumutus. Y además dijo que tiene buen diente. Así es que para él, piqueo de carne, deliciosos trozos de lomito, chorizo veniano, pacumutus de jiba y carne de cerdo, acompañados con yuca frita. No se olviden, este es el sabor de los pacumutus que tienen almuerzos familiares y parrilleros de martes a viernes. Los pacumutus están en Bajo Aokizamaña, avenida Trescas, calle Esquina, en número 1134. Allí se llega por la costanera a una cuadra antes de la 21 en San Miguel, cruzando el puente. Los pacumutus, un delicioso sabor. Está exquisito. A ver, Julián, sé que eres hijo de padre argentino, de madre chilena, viviste varios años. En Venezuela. Considero que eres 100% sudamericano, aunque te sientes puertorriqueño, porque hasta la gorra grita. Sí, sí, mi gorra. Es que, mira, Puerto Rico significa mucho para mí. Yo nací en Argentina y sí tengo cosas que me apegan mucho a mi país. Pero yo llegué a los 15 años a Puerto Rico y Puerto Rico me recibió de una manera increíble. Llegué con mi familia, estaba muy chico. Y ahí hice mi vida, hice mi carrera, se forjó en Puerto Rico. Mis dos hijos son puertorriqueños, mis mejores amigos, mis costumbres. Todo es puertorriqueño. Entonces, sí, me encuentro sumamente ligado a la Isla del Encanto, como dicen. Pero también viviste en Venezuela. Sí. Fue antes de irte a Puerto Rico. Antes. Yo salí de Argentina a los 9 años. Y desde los 9 hasta los 15 estuvimos en Venezuela con mis padres. Y ya a los 15 nos trasladamos a Puerto Rico. Ahí estuve aproximadamente como unos 20 y pico, creo que fueron 22 años. Y desde el 2004 aproximadamente estoy ya entre Miami y México, que son mis dos bases de trabajo. Pero he visitado un sinnúmero de países trabajando. Ha sido increíble la oportunidad que he tenido de conocer y trabajar en países como España, Venezuela, México. He hecho 6 novelas en Estados Unidos, trabajé en Ecuador, en Venezuela, en Perú. En Perú hice Los Barrigas. O sea que te faltaba llegar a Bolivia. Me faltaba. Y te gustaría hacer algo en Bolivia, no sé, alguna producción, alguna actuación. Mira, a mí me encanta trabajar. Estaría genial. A mí me encanta trabajar. Es algo que llevo en mi sangre. Y cuando tengo la oportunidad de trabajar en diferentes países, no hay nada que me enriquezca más que eso, ¿no? Por ejemplo, la experiencia en España. Mi sueño era trabajar en España. En Perú, mi abuela era peruana. La de Piura, también tengo raíces peruanas ahí. Y bueno, siempre que se me presenta una oportunidad, si hay algo aquí en Bolivia y quieren que venga, yo vendría feliz. No sé, a conducir. Me encanta la conducción también. Es algo que hago muchísimo. Sí, te hemos visto presentando. Sí, presentando. Inclusive tengo un récord. ¿Cuántas horas? 37 horas conduciendo sin parar. 37 horas. Bueno, eso sí que es un récord. Sí, eso fue, se hizo en el 2008. ¿No te quedaste sin voz? Sí, pero me inyectaban cortisona cada tres horas para la garganta. Porque donde más me afecté fue en la voz. Porque no puedes parar de conducir. Y son 37 horas y bueno, este... Pero si hay algo aquí, no sé, si hay que venir aquí a trabajar, yo vengo feliz. ¿Y cómo fue tu infancia? Pues mira, yo tuve una infancia muy bonita. Vengo de una familia muy humilde. Con unos padres, con unos valores que nos dejaron muy lindos. Lastimosamente, pues, tanto papá como mamá fallecieron muy jóvenes. Por eso cuidas mucho tu salud, ¿no? ¿Qué les ocurrió? Mira, ellos, los dos fumaban mucho. Yo no, gracias a Dios, no fumo nada. Nunca me gustó, no es porque ellos fumaran y les haya afectado en su vida. No fumo porque no me gusta. Y también, pues, también tomaban mucho. Entonces esas dos cosas, pues, se los llevó muy jóvenes. Mami, por ejemplo, murió a los 59 años, muy joven. Y, pues, sí te puedo decir que una de las cosas más lindas que yo tengo en mi vida es mi infancia. Me la recuerdo, una infancia muy bonita, humilde, de un hogar sin muchos recursos. Pero teníamos lo más importante, que era mucho amor de parte de ellos y cariño, ¿no? Recuerdo, pues, mi comienzo en la escuela, jugando fútbol, que fue algo con lo que crecí, como te dije. Pero con mucho amor. A los 15 años, escuchen bien, este caballero dejó de ser niño para convertirse en padre. A los 15 años, qué picardía la tuya. Es que estaba averiguando cómo eran las cosas y creo que se me fue en la mano. Mira, sí, a los 15 años, imagínate que tú eres un niño a los 15 años. Mi hijo, chiquito, ahora, por ejemplo, tiene 17. Y yo trato de visualizar a Juliáncito siendo papá y no me lo puedo ni siquiera imaginar. Yo, a los 15 años, era un niño. Y, de repente, de un día para otro te levantas y al día siguiente eres papá. Y cambia tu vida drásticamente. ¿Tú viste una hija a los 15 años? Una hija que se llama Nicole, que hoy tiene 26 años, que es mi mejor amiga, es mi novia eterna. Mi cómplice, es mi confidente. Ahora es muy lindo porque somos muy contemporáneos. Una gente de Nicole tiene 26, yo tengo 42. Y nos llevamos muy bien. Pienso muy parecido a ella y ella piensa muy parecido a mí. Claro, en aquel entonces, cuando tenía 15 años, sí te cambia la vida. Dejas de hacer cosas que tenías que hacer a los 15 años. Por ejemplo, salías a jugar fútbol con tus amigos. Y fue un shock familiar. Y, claro, eso revolucionó a toda la familia. O sea, le cambia la vida, no solamente a mí y a la madre de Nicole, sino a toda la familia. Porque ellos eran quienes se convertían en padres. Yo estaba jugando a ser papá. Yo no... O sea, ¿qué te puedo decir? ¿Cuántos años tenía la mamá de Punta? Tenía 17. Ella un poco mayor. Ella 17. Teníamos la bendición también de que teníamos la ayuda de los padres, tanto de ella como de mis padres, que nos ayudaban a poder sacar a Nicola. ¿Te casaste? Me casé a los 15 años. Duré poquito, pero si me casé, obviamente había que responder a esa responsabilidad, ¿no? Y fue una experiencia muy dura, pero si vuelvo a nacer, me gustaría volverla a tener igual. Volver a tener a Nicola a los 15 años y que sea tal cual. Porque pienso que también esas ganas de comerme el mundo que siempre tuve desde los 15 años, también se debe a eso. Yo, por ejemplo, para que tengas una idea de los 24 años, ya tenía empresas, tenía restaurantes, discotecas. Iba siempre muy adelante, ¿no? Y eso se debía también a que a los 15 años tu vida cambiaba. Hay gente que a los 23, 24 años está buscando todavía qué voy a hacer, que no saben qué van a hacer. Y ya yo tenía muy definido qué quería en mi vida. Volviste a ser padre. Tu hijo tiene 17, decías. Él tiene 17, ahora lo tuve cuando yo tenía como 25 años, tuve Julián. ¿Te casaste con la mamá de... No, con ella sí convivimos. Tuvimos una relación muy bonita. No prosperó, pero de esa linda relación nació Julián, que también es una de las motivaciones más grandes de vivir. Y por ahí escuché que te gustaría ser padre otra vez. Sí, es que para mí yo, que bueno, profesionalmente me va muy bien, tengo mucho éxito. Pienso que para estar plenamente y feliz, más de que vengo de una familia muy grande y muy unida, lo que me faltaría para estar pleno es volver a tener hijos y volver a tener mi familia. Porque sí, te va todo bien, pero al fin del día llegas a tu casa y estás solo. ¿Tú sueñas con casarte? Sí, yo sueño con casarme y tener mi esposa y mi hijo y mis perros y todo. Pero actualmente tienes novia. Sí, ahora tengo pareja, me va muy bien. ¿De dónde es ella? Es colombiana. Entonces uno de los planes de vida que tengo es eso, es eso, es poder tener mi familia. ¿Ahí la estamos viendo? ¿Ella es? No, ella es Ana Brenda. Ah, no es ella, no es ella. Ella fue con quien protagonicé en México la novela anterior, ¿A quién eres tú? Que se llamaba La que no podía amar. Que sé que se vivió también aquí. Que ha sido muy exitosa. Sí, eso fue una novela muy exitosa. Tantas telenovelas. ¿Cuál es la que te ha dejado huella, la que te ha marcado más? Que te ha ayudado como persona, ¿no? Sí, todas. Puede que suene como irrisorio, pero es real. O sea, desde la primera novela que fue la que inició mis comienzos hasta la última. Cada una te deja algo, te deja un aprendizaje, vas creciendo, vas ganando más gente, te conviertes en amigo, porque cuando grabas una novela estás seis, siete meses con la misma gente y se convierte como en una familia. Ahí está Susana González, con quien también trabajé en... ¿Te enamoraste de alguna de las actrices con las que te tocó trabajar? Me he enamorado, pero en esa novela en específico no. Esa se llamaba La que no podía amar. Ahí ven el corte. Entonces, ¿no te podías enamorar? No, porque se me pegó lo del tema de la novela. Pero sí he tenido ocasiones en que he conocido compañeras y me he juntado con ellas. ¿Eres un hombre fiel? Sí, sí soy fiel. Pienso que es muy importante. También he sido infiel. Tengo que confesar que he sido infiel. No me ha ido bien cuando he sido infiel. No lo aconsejo. Ni pienso que esté bien. Pero en este momento y con los años y cómo ha sido la vida, pues pienso que la fidelidad es muy importante. Bueno, es decir, eres un hombre con una larga lista de romances, varias esperando seguramente, pero muy leal a la hora de tener una pareja. ¿Esto a partir de cuándo? Porque nos decías que fuiste infiel. Sí, pero hace muchos años atrás. Hace muchos años cuando tu cabeza va por otro lado y tu alma va por otro, ¿no? Cuando aprendes que ser fiel es muy importante, el respeto hacia la otra persona es lindo, porque obviamente lo que recibes después no vale la pena. ¿Y alguna vez te fueron infiel a ti? Sí, también. ¿Sí? ¿Qué sentiste? Mal, mal, pero después me di cuenta que valía la pena que me haya sido infiel esa persona porque no valía. Y no, o sea, es mejor que darse cuenta rápido y que te pasen las cosas como te tengan que pasar a estar metido en una relación que no funciona. ¿Cuál es tu filosofía de vida? Ser feliz. Ser feliz, reírme. Yo siempre me estoy riendo, buscando la manera de estar siempre tranquilo. Es muy raro que me vean estresado o con problemas. Yo, mi filosofía es ser feliz y busco la manera siempre de estar feliz. Además de las múltiples actividades que realizas porque eres empresario. Sí, 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 sí. Tengo mi productora, produzco teatro, he producido cine, como te conté, he tenido restaurantes, discotecas, todo. Lo que pasa es que no paro. Soy un poco imperactivo en ese sentido. Me encanta trabajar a veces. Y últimamente he bajado un poco las revoluciones porque, pues, a veces por trabajar tanto también he perdido relaciones por no haberlas valorado, ¿no? Por de repente poner otras cosas en prioridad versus tu pareja, ¿no? Y son cosas que uno va aprendiendo con el tiempo. Oscarito, la gente, por supuesto, quiere preguntar. Sí, la gente pregunta, especialmente el público femenino. Verónica pregunta en La Paz, ¿quién o quiénes son las personas más importantes en tu vida? Bueno, Dios es muy importante, primero que nada. Mi madre y mi padre, que en paz descanse, son y siento y pienso que son irreemplazables. Yo, pues, aunque se me fueron ya hace más de 10 años, yo todavía lo siento al lado mío, es increíble, como en momentos en que necesito apoyo o en momentos en que necesito que estén, están. O sea, de repente solamente me van a entender las personas que han pasado por eso, ¿no? Que se te va una persona tan querida. Mis padres y yo, obviamente, mis hijos. Mis hijos son el motor de vivir en este momento. Son, yo me levanto y pienso que todo lo que hago, lo hago en base a ellos. Bueno, yo noté un nudo en tu garganta cuando hablaste de tus padres. ¿Qué te hace llorar? Pues, muchas cosas. Yo soy súper llorón. Así de repente como ven así grandote y eso, soy muy llorón. Me encanta llorar, me encanta limpiar el alma. Creo que es muy importante para todo ese hermano. Pero me hace mucho llorar cuando pienso en mamá, en mi mamá. O sea, a veces uno trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y a veces pasan cosas muy importantes y muy positivas en tu vida. Y me ha pasado que de repente tengo alrededor mío mucha gente, pero falta ella, que para mí es lo más importante. Sé que está ahí, sé que está mirando y que está pendiente de todo, pero sí me... Gracias. 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 Gracias.